La próxima y futura, muy próxima, invasión de Norteamérica y sus aliados a Corea del Norte y el fin de la dictadura criminal satánica de Kim Jong-un y la liberación de los coreanos de Corea del Norte va a ser un punto de viraje para la historia del mundo. No es sencillamente por aplastar y acabar con un criminal diabólico, dictador, asesino de masa, genocidio. Eso lo han hecho muchas veces el gobierno norteamericano. Ya lo hicieron en el año 45 con Hitler, lo hicieron con Japón, lo hicieron con San Juan Joséín, lo hicieron con muchos dictadores. Los han eliminado continuamente y si no fuese, naturalmente porque, como dije en vídeo anterior, los gobiernos, los que llevan la espada, son ministros de Dios para castigar el mal y premiar el bien. Todos. Y cuando un gobierno o un dictador o cualquier monstruo ya no cumple con las normas morales de conciencia y aplasta a la población, es destituido y aplastado y eliminado. Eso ha sucedido siempre. De lo de no ser así, Hitler hubiera acabado con el mundo, hubiera sido el mundo un tercer rey a escala mundial con Japón. Así que, de no ser así, todavía estaría San Juan Joséín en el poder, aplastando a la nación, enriqueciéndose brutalmente y gaseando a kurdos y a no kurdos. Y así sucesivamente. La invasión próxima a Corea del Norte es un hecho, además es profético. ¿Y por qué, a raíz de esa profecía bíblica, lo leerán en el profeta apocalíptico Daniel, capítulo 11, versículo 40, lo dice, además está profetizado hace miles de años, que invadiría el rey del sur o Corea del Sur a Corea del Norte. La ayuda norteamericana irá a favor, tanto de Corea del Sur, porque no hubo una capitulación en el año 1953, hubo un alto al fuego, pero ese alto al fuego no se ha firmado nada. Sigue todavía la contienda y siguen todavía en la tirantez entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y esa contienda, ese alto al fuego, va a ser de nuevo eliminado para invadir, para bien de la nación de Corea del Norte y acabar con ese monstruo dictador que terminará colgado como San Juan Joséín. ¿Pero por qué, a raíz de la invasión de Corea del Norte, cambiará el mundo? Ya digo, no sencillamente por la eliminación de un monstruo, ya se han eliminado muchos. Es por otro asunto. Esta profecía bíblica, es una profecía apocalíptica igual, marcará un cambio mundial. Si lo ven, en el capítulo 12, el versículo 1, empieza con una gran tribulación, dice que abarcará toda la tierra y tendrá que ser tan grande que solamente la urgencia y la actuación de seres sobrenaturales podrá acabar con esa catástrofe. De lo contrario, no queda nadie con vida. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Y eso comenzará. Pero es que, ¿cuál es el punto de viraje para que cambie el mundo? Todo el mundo, durante toda la historia, ha sido manipulada por extraterrestres. Además, cada día se sabe más certero. La cabeza, el gobierno extraterrestre, reside en el Área 51. Es su central. Porque, aparte de que tienen bases anexas en toda Norteamérica y en todo el mundo, en la antigüedad tenían en todo el planeta. Se han ido descubriendo bases y no se han hecho públicas todas. Ya dije en otro vídeo que, por ejemplo, se descubrieron bases extraterrestres en los Montegucegi, en Rumanía, en Nevada, en Los Ángeles, en el Cañón del Colorado, en todo el mundo, antiguas. Pero, claro, estas bases fueron abandonadas y se han creado nuevas, como la de Dulce y otras nuevas. ¿Y por qué va a cambiar el mundo? Por lo siguiente, toda la vida en la humanidad ha sido engañada, manipulada. ¿Quiénes creen que crearon todas las religiones? Y dese en cuenta que las religiones, y hay entre 30 y 40 mil religiones diferentes, o sea, que eso es un Babilonia gigantesca de religiones, cada una a su aire, cada una explotando a su gente, y cada una provocando odios y guerras religiosas. Esa ha sido un arma mortífera creada por extraterrestres, con hologramas, voces del más allá, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el trucaje que hoy ya nos sirve, de que han podido engañar a toda la raza humana y crear religiones. La más mortífera no es el Islam, es el catolicismo, el Vaticano, la religión que ha causado más destrucción, más muerte, más niños arruinados, y más vidas, decapitaciones, quemadas, gente, masas de gente. O sea, es la criminalidad más grande de la tierra. Y los que roban, y vamos, a todo el mundo, son la organización, es natural, que sea la más criminal, la más rica, es normal estando quien está o el creador de esa religión, Lucifer. Además, se ha entronizado en el Vaticano a Lucifer, todos los papas le entronizan, pero públicamente, y sacrifican niñas en el Vaticano, como a Emanuel Orlandi, muchos otros. ¿Y por qué va a cambiar? Si todo ha sido, aparentemente, casi igual. Porque los enigmas, y los misterios, o sea, la verdad, del verdadero pasado de la humanidad, y el verdadero presente, y el verdadero futuro, se va a revelar. Se ha engañado en todo. La UNESCO mismo, que es la que manda y coordena en todo el planeta, es la responsable de la arqueología, es una de las organizaciones que más se ha engañado a la gente con la evolución, con el hombre de Cromañón, el hombre de Java, con el de Atental, con la edad de Bronce, bueno, toda una barbarie increíble. Y claro, ha habido una confusión obligada, es como el catolicismo, obligado a la fuerza. Por ejemplo, en países como España, otros países de catolicismo, se obliga a la gente, a la fuerza bruta, a pagar miles de millones. Son esclavos del Vaticano, esclavos. Trabajar para, da igual si eres honores católicos, da igual, te obligan a pagar. O sea, como en la Edad Media, no ha cambiado nada. Claro, todo esto se desmorona. Cuando se revele, y lo revelaré con la ayuda de Dios, qué origen, y por qué, cómo funcionan las pirámides. Eso es un misterio, que la gente no ha podido, como la arqueología ha dicho, son tumbas de faraones, y en Sudamérica, y en Gutecia, y en Uromanía, y en Yugoslavia, y en Canarias, bueno, en todo sitio hay pirámides. Y las que hay en la Luna, que han prohibido que los medios las publiquen, los trastornados, han firmado montones de pirámides en la Luna, y las que hay en Marte, prohibido. O sea, ha habido una persecución a cualquier persona que ha intentado decir la verdad. Por ejemplo, hace nada, hace unos, un año o por ahí, a dos arqueólogos norteamericanos en California, un hombre y una mujer que eran arqueólogos, trabajaban en un museo donde había esqueletos de saurios, y claro, que enseñan la arqueología, ¿no? Estos saurios, hacía millones de años que desaparecieron con un metolito y explosionó, desapareció todo el mundo, una bestialidad barbarie de caballo. Y claro, este hombre, un arqueólogo, y la mujer igual, otra en otro sitio, de California, no se que le tragaban eso de... Porque claro, si en la arqueología, tú dices, esto no es verdad, es un tío inteligente, no, no, esto no fue así, ese le echan, le encarcelan y le prohíben hablar en medio de comunicación alguna. Hicieron una prueba de estos dos arqueólogos de un hueso de un dinosaurio, le seccionaron y que había dentro del hueso, por lo que tenía que haber gelatinosa, carne fresca de millones de años. Lo analizaron en Radio Carbona 14 y que hallaron lo que pensaban, que la edad del cesaurio era de 4.500 años, no de 4.500 millones de años, 4.500 años. Por decir la verdad, casi los encarcelan, los arruinaron la vida, los expulsaron y los prohibieron hablar en medios de comunicación alguno. Claro, el revelar las pirámides ya es mortal, con pruebas, ¿eh? Revelar las líneas de Nazca es mortal. Eso de que no eran los peruanos que hacían líneas para correr, si no se pueden ver desde tierra, se tienen que ver desde muy alto. No, le hicieron con globos, con gas, pero que invención es esa, ¿para qué? ¿Y cómo iban a hacer globos con gas? Líneas de esas, suponiendo imposible, que hace miles de años tuvieran globos y cómo dirigían y para qué las líneas? ¿Para qué líneas que atravesan kilómetros 50 o más kilómetros por la montaña en una perfección exacta en líneas rectas y a veces son líneas en espiral y a veces son figuras geométricas y a veces son colibris, ballenas y tarántulas, pero si no ha habido nunca ballenas en Perú ni tarántulas, ni colibris, ni aviones. bueno, bueno, pero barbaris, claro, ahora yo demostraré qué son las líneas de acá, demostraré qué fueron, quién les hizo las calaveras de cristal, los aviones de Colombia, esos aviones de oro que han aparecido en todo el mundo, cómo se hicieron, quién los hizo, para qué función, se puede probar además, se probará, ya verá cómo funciona, todavía, y bueno, y los monolitos de la isla de Namatol, 40.000, para qué iban a ser, para qué iban a servir, quién los hizo, en islas artificiales, que son las de Namatol, además debajo de las islas hay bases extraterrestres, se han hallado sarcófagos de platino con cuerpos extraterrestres dentro, y bueno, y así en Ismas, los más de la isla de Pascua, demostraré quién los hizo, cómo se hizo, una isla artificial, la isla de Pascua, donde hay un volcán, ya explicaré todos los asuntos, quién la ha sido, si en esa isla no ha habido árboles, nunca, no ha habido madera, no ha habido hierro, ni acero, ni papel, ni carretera, ni grúa, no ha habido nada, vivían de la pesca y de las hortalizas, pero cómo van a hacer miles, no hay gigantescos, algunos de 350.000 kilos, si no, si en Isma no tenían madera, ni material, ni hierro, cómo los van a hacer, si hoy no se pueden hacer, hoy sería una obra incalculable, como las pirámides, y explicaré todo el lujo de tal, y sacaré los gigantes dentro de rocas, y tienen terror, terror, de que esto tienen amenazado a los medios de comunicación para que yo no hable bajo penas de muerte, y de ruina de carrera, y de tierra de empresa, y cárcel, y multas millonarias, o sea, es un estado de terror, todo de origen extraterrestre, que son los que controlan los hilos del mundo, y sacaré la cueva de Hércoles, el cronovisor de Salomón, un aparato ingenioso, hecho por Salomón, que lo protege, un robot hecho por Salomón, un robot indestructible, dentro de la cueva, que puede destruir el mundo, si se descontrola, y en ese cronovisor, mesa de Salomón, como decían los árabes, el espejo de Salomón, se puede ver, preguntando, cosas del pasado, pero imágenes perfectas, y cosas que suceden en el futuro, o sea, impresionante, claro, todos los crímenes de estos monstruos, el Vaticano, secta satánica, sociedad secreta, logia secreta, bueno, se revelará, y claro, se hará público, y fíjese, el paro mortal, para toda esta agentura, basta con que diga, ¿quién asesinó a Kennedy? Por favor, que salgan los responsables, y el plan, y salgan los personajes hablando, no en películas de ficción, no, no, serán imágenes del pasado, bueno, hay que eliminar a Kennedy, los extraterrestres, han dicho, que tenemos que acabar con este hombre, porque puede revelar, el asunto extraterrestre, y saldrán todos los responsables, saldrán todos, y los niños asesinan en monasterios, y en el Vaticano, miles y miles de niños, hace poco se abrió un monasterio, en Irlanda, 800 niños asesinados, en una fosa común, cada monasterio que se abra, aparecerán cientos y miles de niños, y en el Vaticano igual, en las cloacas del Vaticano, que se han hallado hasta calaveras alargadas, en las cloacas del Vaticano, o sea, es un centro, como dijo, un cardenal, el cardenal Villot, responsable también, del asunto del asesinato, por el Vaticano, de Albino Luciano, y el Papa Juan Pablo I, el cardenal Villot, del Vaticano, nada más dijo eso, el Vaticano hablando de ellos, eso es una colonia de demonios, y dice, vamos, es un monstruo, eso es la organización criminal, más diabólica del mundo, bueno, revelaré hasta el último, enigma y misterio, y el Arca de la Alianza, tienen terror de que salga, eso, terror, tiemblan, tiemblan, porque el Arca de la Alianza, está en España preparada, no se destruyó, ni se disolvió, ni se enterró para siempre, está preparada para salir ahora, y el Arca de la Alianza, era una limpieza en seco, de todos los monstruos, da igual que se escondan en búnker, ya están preparando búnker, porque los espiritistas, los satanistas, porque todas estas organizaciones, se rigen por satanistas, en sección espiritista, en mesa redonda, piden, ellos dicen a los espíritus, no, no, a los demonios, ellos dicen espíritus, cualquier operación que haga bancaria, o negocio, tal, les piden a los espíritus, pero a cambio, los espíritus les dicen, que tienen en pago, para esos favores, de hacer riquezas, materiales, tienen que sacrificar niños, o tienen que estar presentes, como en el caso de la niña Alcácer, en sacrificio, tortura de niños, y ha sido durante toda la vida, y ahí están incluidos reyes, vaticanos, satanistas, logias satánicas, banqueros, iluminati, bueno, y toda la camarilla cae, se desmorona el sistema, se derrumba, para siempre, después de la conquista, y la invasión de Corea del Norte, y la liberación del pueblo coreano, porque están sufriendo a manos de un monstruo demoníaco, que también se deja regir, por espiritistas satanistas, como la mayoría de los reyes, y dictadores, siempre con sus espiritistas al lado, para cualquier operación, vienen a los demonios, ellos dicen a los espíritus, de la oscuridad, y les responde, ¿qué tengo que hacer ahora? y les dicen, de esa manera que todos los dictadores, todos los vaticanos, relacionados con sacrificios de niños, satanismo, tortura de millones de personas, bueno, es como Gilder, tenía las sectatules satanistas, para dirigirles, así terminaron todo, y así terminará el Vaticano, será la destrucción más gigantesca del mundo, de tal manera, que mi persona está prohibida, en los medios de comunicación, muchos de mis seguidores, guerrilleros de Alberto González, han escrito montones de cartas, y desencuentro un detalle, en España, la televisión pública, que es donde hay más censura, de todas las televisiones del mundo, es donde más amenazas hay, en manos de la iglesia, donde más amenazas, donde más gritos, despidos, pero terror, es terror, en una televisión que es pública, que dueña el pueblo español, es donde más despidos, más censura, que en ninguna televisión, de todas, en las públicas, bueno, más que en cualquier privada, muchísimo más, es normal, claro, es lógico, que vayan a por mí, pero hay un palo, un grano en el culo, que soy para ellos, que no pueden, lo único que pueden hacer, es cercar, cercar, que no llegue a los medios de comunicación, cercarlo, prohibirlo, pero a mí personalmente, créenmelo, y no es gastancia, siempre digo con la protección, que Dios me da, me tienen terror, miedo, y muchas veces, han mandado gente, incluso asesinos de sueldo, incluso hechiceros, satanistas, medium, vudú, magia negra, magia blanca, exorcismo, bueno, han mandado gente, que han perecido en el camino, y no han podido conmigo, ellos son muy locos, o sea, cada vez que han intentado, hacer sesiones espiritistas, pedir a los demonios, protección, y que me eliminé, han terminado ellos eliminados, han terminado debajo de tierra, creo que algún día, saldrá la lista, de todos los que han ido a por mí, y ahora están criando malvas, pero será una lista, como un papel de bate, de nombre, y claro, ya no lo intentan, ya porque saben, que tienen terror, de que cualquier intento, de decir, vamos a eliminar el reto, a coste que sea, ese momento, ya saben, que el que lo dice, el que lo ordena, ya cae con el que le manda, ¿por qué se cree, que quitaron al benedicto? Aparte de sacrificar niños, y de apoyar a todos los satanistas, del mundo, porque bueno, los monasterios, eso ya es común, y conocido, de que han sido sacrificados niños, hasta el día de hoy, a montones, saben que en la tierra, desaparecen 10 millones, de niños, pero eso anual, ¿han visto alguna vez en la noticia? Una noticia, desaparecen, eso es un escándalo, eso es mortal, pero de toda la vida, 10 millones, y la gente ni se entera, desaparecen en América, cada año hay una lista, varios miles, en España, en España solamente, en España anualmente, 2.500 niños, ¿han visto en las noticias algo? ¿han visto alguna vez en las noticias, algún programa sobre los gigantes, los esqueletos de los gigantes, que han aparecido en toda la tierra, y la UNESCO mandó destruirlos todos, los mandaban corriendo, las marceles de misonianos, corriendo, y allí había miles de cajas, con esqueletos de gigantes, de varios metros, algunos de 10 metros, destruirlos todos, y cualquier televisión, que diga una sola palabra de esqueletos, ya la cierra, la censura, o los elimina, o los encarcela, ¿dónde está la libertad de expresión? ¿los derechos democráticos? ¿la libertad de lo que es? ¿dónde hay libertad? Si todo es censura, criminalidad, persecución, y claro, tengo el gozo, decir, tengo unos guerrilleros, que no les va a pasar nada, solamente al que se retrae, al miedo, tambalea, se hunde como Pedro en el agua, cuando cedió a la duda, andó por las aguas, el apóstol Exo está en la Biblia, cuando dudaba de que podía andar en las aguas, y Jesucristo que andaba por las aguas, le dijo, ven aquí, y saltó de la barca y andó, pero dudó, y no es posible, no se lo quería, y se hundió, y Jesucristo le levantó, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? y siguió andando por las aguas, hacia la barca, las personas que dudan, no es una fe, se hunde, pero las que no dudan, y siguen adelante, no pueden hacer nada, a mí no me pueden hacer nada, y a mis guerrilleros tampoco, pero sin duda, ella es el problema, hay abogados que me han intentado ayudar, cuando han dudado, han perecido, porque al dudar, tener miedo a estos monstruos, ahí está el peligro, estos monstruos me tienen todos miedo a mí, y si no, porque durante años se está hablando, y denunciándolo, y diciendo verdades como puño, no me fantaseo nada, todos, soy mucho conocido, después de la invasión, de Corea del Norte, empezará, la cuenta atrás, y ya verán todos, que aunque el mundo entero, se oponga, y los extraterrestres, se oponga el mundo entero, hablaré en todos los medios, de comunicación, revelaré hasta el último secreto, porque está escrito, que se revelará, Jesucristo dijo muchas veces, porque no hay nada oculto, que nunca llegará a saberse, no hay nada sumamente escondido, que nunca salga a la luz, y que nunca llegue a manifestarse, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 2, todo esto se revelará muy pronto, expectativas, la invasión de Corea del Norte, cuando se cumpla esa profecía, y se cumplirá pronto, empezará la cuenta atrás, así que guerrilleros, y guerrilleros, de verdad, con los ánimos, que la liberación de la humanidad, se acerca, a por ellos, que son pocos y cobardes, que son pocos y cobardes, son pocos, ¡Gracias!